...mejores equipos del mundo, es para nosotros un sueño. Si bien veníamos a pelear algún podio, nos contentábamos con eso. Lastimosamente no hicimos ningún podio, pero sí hicimos un buen puntaje en el mapa general, con un trabajo muy constante. Hace minutos recibimos los puntajes totales independientes por categoría, con seis categorías, y estamos muy contentos porque está todo muy parejo. Entre nosotros y el ganador solamente hay 22 puntos, sobre un total de 360. O sea, es mínima la diferencia entre todos, y estamos muy contentos realmente. Claro, puesto 11 en el global, pero el país latinoamericano mejor posicionado, digamos, dentro de la lista. Contanos, por favor, cómo fue la competencia y cuáles son algunas de esas categorías que mencionas que se tuvieron en cuenta. ¿Pudieron además acceder a probar el asado de los otros países? Porque uno dice, pucha, ¿será que en Dinamarca preparan mejor el asado que en nuestro país? Es difícil de creer. Bueno, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Es una categoría de barbecue, fuera de lo que es la barbacoa, a nivel mundial. No es el estilo de parrilla abierta o de coquilla y vacío como estamos acostumbrados. No sé si creo que le había enviado las fotos a la producción para que vean un poquitito los platos presentados. Ese es nuestro ojo de bife, por ejemplo. Esto tiene que ver mucho con el arte culinario, ¿verdad? Pero todos estos platos están hechos a la parrilla. Esa es la gran diferencia. Este es nuestro pescado. Este es el plato típico tradicional. Es un plato tradicional hecho a la parrilla realmente, no un plato típico. Y fíjate, si por ahí pueden volver a esa imagen anterior o después, llevamos 300 canastitas. Trajimos, mejor dicho, porque estamos todavía en delito. Hay 300 canastitas hechas por una artesana en Ategraf. Y le pusimos una tarjetita, esa. Ahí tenemos. Tenemos el bello, la mandioca, el choricito que le hicimos ahí en vivo con la gente, con nuestra receta. Basada en cedrón, capií, yaguarundí, jengibre, ajo, pimienta blanca y sal, ¿verdad? Entonces, fue del agrado de la gente, se acabó totalmente. Tuvimos que hacer más y creo que llegamos a las 500 o 800 porciones, no recuerdo bien los números. Pero muy contentos porque se hizo una presentación de lo que realmente es la gastronomía paraguaya. Y también quiero aprovechar el espacio y agradecer el gran apoyo tanto de la comunidad de los paraguayos que están acá. Ahora vinieron inclusive a despedirnos porque nos estamos yendo mañana de esta ciudad y de la embajada paraguaya en Bélgica. Siempre criticamos eso que a veces vamos y no nos hacen ni caso. Esta vez no nos dejaron ni respirar de tanto cuidado que nos quieren. Salín, felicitarte a vos y a todo el equipo que representó a nuestro país allí en este Mundial El Asado. Ya estabas explicando que fue un Mundial distinto. La barbacoa, decías, te descuidas. La cocción también fue hacia el estilo ahumado seguramente, ¿no? Así mismo, así mismo. Muchas gracias realmente. Sí, es un estilo un poco diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados, pero son las reglas de juego. Recordemos que barbacoa es el actual campeón latinoamericano y con este resultado rectificamos, o sea, rectificamos. Seguimos siendo los mejores en Sudamérica y tenemos que creerlo por el potencial que tiene este grupo humano. Profesionales de primera, muy orgullosos de mis compañeros de equipo. Más que equipo, ya es una familia, porque nos tocó hace más de una semana que estamos fuera del país. Y como creo que me preguntaba antes de mí, nosotros sí pudimos probar la carne y las proteínas que nos iban a entregar acá antes. Lastimosamente no nos da el tiempo para probar el trabajo hecho por otros parrilleros de la competencia porque es todo muy sistemático y hay que cumplir horas y no te da tiempo. Sí accedimos a las fotos y realmente contentos y orgullosos con lo que el equipo pudo hacer. Es diferente, Salim, cocinar una carne paraguaya a cocinar una carne, no sé si fue belga o de qué procedencia, y no solo carne de vaca, ¿verdad? Tengo entendido que prepararon cerdos, pescados, ya que mencionabas, inclusive un postre. O sea, fue como un desafío 360, digamos. Así mismo, sí, es muy diferente. No digo que la carne fue mala, pero nosotros tenemos una calidad de carne vacuna insuperable en estos momentos. Y justamente la idea es postular al Paraguay, hoy tuvimos el primer día de Congreso, postular a Paraguay para que este mundial pueda llegar en algún momento a nuestro país y que toda esa gente que estuvo compitiendo, que fueron más de mil en total, porque fueron 80 equipos de 45 países, puedan tener la posibilidad de probar nuestras propinas. Entonces en eso estamos trabajando ahora mismo. Y te repito un poquitito las categorías, ¿verdad? La primera categoría fue el de pescado, pollo, costilla de cerdo, paleta de cerdo, lo que sería la paleta con la bondiola, el ojo de bife y el postre. Entonces son seis categorías principales más la categoría de comida tradicional a la barriga.